Sois muchísimos los que me preguntáis a diario que cuáles son los smartphones de gama media más potentes porque os gusta jugar a vuestros juegos favoritos pero sin gastaros demasiado dinero y por ello en este vídeo voy a comentaros los 10 smartphones de gama media más potentes del mundo. Pues sí, me encanta que a día de hoy un smartphone de gama media que no supere los 500 euros tenga potencia más que de sobra para poder jugar a nuestros juegos favoritos sin tener que gastarnos demasiado dinero y por ello en este vídeo todos los smartphones que os voy a comentar son de gama media y están por debajo de los 500 euros y me gustaría remarcar lo de que son de gama media porque sí que es verdad que por este precio podemos encontrar smartphones de gama alta de generaciones anteriores que siguen teniendo obviamente muchísima potencia y alguna característica un poquito superior pero estos son los smartphones de gama media como tal que ya sabéis que son aunque en potencia puedan simular smartphones de gama alta pero sí que es verdad que en el apartado fotográfico en determinada conectividad etcétera no son idénticos a smartphones de gama alta pero por el precio que vamos a pagar lo que vamos a tener asegurado es una grandísima potencia. El primer smartphone de este top es el Oppo Reno 3 5G un smartphone que supera los 443.000 puntos en Antutu una auténtica bestia y que podemos encontrar aproximadamente por unos 500 euros al cambio y siendo sinceros por el precio que ofrece este Oppo Reno 3 5G además de tener conectividad 5G una buena batería y carga rápida tenemos una potencia increíble en este smartphone y para aquellas personas que seáis muy jugones y queréis jugar a los juegos más potentes del mercado con este nuevo Oppo Reno 3 5G podéis creerme que vais a ir más que sobrados. La segunda posición de este top 10 se lo lleva el Redmi 10X 5G un smartphone que supera los 400.000 puntos en Antutu una auténtica bestia y es que sí todos los smartphones que os comento en este vídeo son auténticas bestias sobre todo teniendo en cuenta el precio y es que se puede encontrar por unos 260-270 euros y viene con el procesador MediaTek Dimensity 820 que como veis es una auténtica maravilla y que obviamente vais a poder jugar a vuestros juegos favoritos sin ningún problema y siendo sinceros por el precio que cuesta este Redmi 10X 5G me parece absurdamente bueno una compra super recomendable. Y la tercera posición de este top 10 se la lleva el hermano Pro de este Redmi 10X concretamente el Redmi 10X Pro 5G que da sorprendentemente 398.000 puntos en Antutu 2.000 puntos menos y eso que tiene exactamente el mismo procesador pero obviamente esta versión Pro es un poquito más cara concretamente la podemos encontrar por unos 330-340 euros cambio directo y obviamente tenemos algunas cosas mejores que en la versión normal y corriente pero si hablamos de potencia como tal tenemos prácticamente la misma y si os he dicho que el Redmi 10X 5G es una mala bestia esta versión Pro es igual de mala bestia pero además con algunas mejoras añadidas. En la cuarta posición tenemos un smartphone de Honor ya sabéis que es el primo hermano de Huawei y concretamente es el Honor 30 un smartphone que supera los 391.000 puntos en Antutu y que podemos encontrar por aproximadamente unos 500 euros eso sí viene con un microprocesador super potente propietario de la compañía como es el Kirin 985 que vais a ver que se encuentra repetido en varios smartphones de este top pero es que es un procesador muy potente y que además de dar mucha potencia bruta tanto en CPU como en GPU es un procesador que no se calienta demasiado y que además gestiona muy bien la batería así que siendo sinceros además de la pedazo de cámara, batería, carga rápida, etc. que ofrece este Honor destaca por una potencia increíble para costar 500 euros. Y obviamente si estaba un smartphone de Honor también tenía que estar un smartphone de Huawei ya que son compañías primas hermanas y viene el Huawei Nova 7 Pro un smartphone que es increíble y que además supera los 382.000 puntos en Antutu y que también podemos encontrar por aproximadamente unos 500 euros y es que monta literalmente el mismo procesador que el Honor que hemos comentado previamente como es el Kirin 985 y que la verdad funciona a la perfección y son dos smartphones que se parecen mucho pero si queréis potencia cualquiera de los dos os va a ser más que suficiente. En el top 6 encontramos la versión no pro de este Huawei como es el Huawei Nova 7 y que sorprendentemente da una puntuación muy similar así como hemos visto con el Redmi 10X y el Redmi 10X Pro y es que da 381.000 puntos en Antutu tan solo 1000 puntos menos pero es que no me sorprende porque viene con el mismo procesador con el mismo Kirin 985 pero es una versión más recortada y que obviamente también es más económica ya que la podemos encontrar por aproximadamente unos 400 euros y siendo sinceros un smartphone muy recomendable sobre todo si os gusta jugar a muchos juegos con el smartphone. Y como veis parece que este top lo están acaparando entre Redmi, Honor y Huawei y es que en el top 7 volvemos a encontrar un smartphone de Honor concretamente el Honor X10 que da más de 363.000 puntos en Antutu y que podemos encontrar por aproximadamente unos 300 euros y sí que es verdad que aquí ya notamos una pequeña diferencia respecto por ejemplo al primer smartphone de este top o incluso con el segundo que por el precio que tiene me parece la mejor alternativa si de potencia estamos hablando pero sí que es verdad que este smartphone cumple con muchas cualidades que podría tener un smartphone de gama media premium y por el precio que tiene unos 300 euros aproximadamente me parece una gran alternativa. En el top 8 tenemos la versión S del Honor 30 que hemos mencionado previamente Honor 30S que supera los 360.000 puntos en Antutu y que podemos encontrar por aproximadamente unos 350 euros y como sabréis viene con el mismo microprocesador que hemos comentado en varios smartphones de este top concretamente el Kirin 985 una versión un poco recortada del Kirin 990 que montan los Huawei más potentes del mercado así que siendo sinceros pese a que ya vemos una diferencia respecto al top 1 por 350 euros sigue siendo una grandísima compra sobre todo por la pedazo de potencia que nos ofrece. Ya estamos llegando al final de este top y como no vuelve a aparecer otro Huawei la versión recortada del Huawei Nova 7 que se llama Huawei Nova 7 SE que ofrece más de 352.000 puntos en Antutu y que se puede encontrar por aproximadamente unos 315 euros ya que no adivináis que microprocesador trae pues si lo habéis acertado trae el mismo microprocesador que sus hermanos más potentes como es el Kirin 985 y como os he dicho en todos los smartphones que montaban este microprocesador es un microprocesador muy potente que además gestiona muy bien la batería y que no calienta demasiado y por unos 315 euros que lo podemos encontrar aproximadamente me parece un gran smartphone. Y por supuesto no podía faltar en este top uno de los smartphones más deseados de todo el mundo de la gama media como es el Redmi K30 versión 5G que supera los 347.000 puntos en Antutu y aunque siga siendo el último de este top sigue teniendo una potencia atronadora que para el precio que cuesta me parece increíble y es que lo podemos encontrar aproximadamente por unos 250-260 euros y sorprendentemente es el único smartphone de este top que viene con un procesador de gama media como tal como es el Qualcomm Snapdragon 765G que parece que va a ser el nuevo microprocesador que monte el Google Pixel 5 que os comentaré en un vídeo aparte pero siendo sinceros por tan solo 250 euros tener este pedazo de smartphone con esta potencia colectividad 5G buena cámara buena batería carga rápida etc. me parece una alternativa increíble pero siendo sinceros yo de este top el que más os recomendaría es el Redmi 10X 5G que nos ofrece 400.000 puntos en Antutu además de características increíbles y que también lo podemos encontrar por aproximadamente unos 250-260 euros que para el precio que tiene nos ofrece unas características increíbles pero como siempre lo que me importa es vuestra opinión así que dejármela por aquí abajo en la caja de los comentarios cual de todos estos smartphones es el que vosotros os compréis si os ha gustado como siempre yo os agradezco de todo corazón reventar ese botón de likes para que sepa que os ha gustado y seguir trayendo el mejor contenido al canal y por supuesto suscribiros por aquí abajo en el botoncito rojo porque ya sabéis que esto es Intellector y es tu canal preferido de tecnología auxilio, me desmayo cállese viejo lesbiano auxilio, me desmayo cállese viejo lesbiano